Y residentes del municipio de Higüey no salen del asombro por el hecho en que un hombre mató a su hermano con un pico. Deyanira Acarpio desde la zona no se amplía. Adelante Deyanira, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. El victimario fue identificado como Rafael Rijo alias Tapón, quien con un pico le dio en una de sus sienes a su hermano de crianza, Ramón González. Ramón se encontraba recostado en un mueble de su vivienda donde ocurrió el hecho, ubicada en la calle Oscar Romero del sector Antonio Guzmán, en esta ciudad de Higüey, Provincial, Alta Gracia. Me levanté, que yo creía que fue que le dejó caer ese hierro arriba a Nini cuando dijo a gritar, y fue que había matado a ese muchacho, había matado a ese muchacho. Me mató mi hijo, pero eso no, Dios lo va a arreglar. Tapón, el criminal, hijo mío, y me dice que le presté un martillo. Y le digo, ¿y para qué tú rompes ese mueble? ¿Para qué tú rompes ese mueble? Cuando miro, no es el mueble que le ha dado, es a la cabeza del muchacho, que tiene todo el pico aquí metido. Entre el lamento por lo ocurrido, no faltaron las quejas debido a la tardanza de los paramédicos del sistema de emergencias 911. Vine, pero que Johan, Johan es un muchacho que está entre las 200 libras, llamamos al 911, hermano, y eso fue, eso fue una hora y pico, y el 911 nada de llegar. Nos vimos la obligación entre todos de cargarlo, subirlo en una motocicleta y llevarlo al hospital, hermano. Por el momento es la información que tengo, ahora retorno contigo a los estudios. Buenas noches.